Yo te ayudaré, y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Fue el amigo que me encontré Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Fue el amigo que me encontré Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret Y sabes saber su nombre Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Fue el amigo que me encontré Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Fue el amigo que me encontré Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Yo andaba por un camino angustiado y sin fe Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret 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 Fue el amigo que me encontré Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Fue el amigo que me encontré, yo andaba por un camino angustiado y triste, yo andaba por un camino angustiado y triste. Me encontré con un amigo, me dijo que ayudaré, si quieres saber tu nombre, Jesús de Nazaret, y sabes como se llama, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Fue el amigo que me encontré, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Fue el amigo que me encontré. Alabado Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración por los enfermos. Aleluya, si tiene alguna petición, recuerde que el brazo de Dios sigue extendido, sigue sentado en su santo trono, y Él nos ha dado el ministerio de intercesión a usted, a usted y a mí, para que todas aquellas cosas que llevemos a Él a través de su santo hijo, Él desde los santos cielos, desde su santa morada, contestaría. Amén, sí, sí, a todas estas personas que están ausentes, el esposo de mi hermana. Por las peticiones que tenemos en la cajita, que hay muchas ya que se han cumplido y unas que están en proceso. Aleluya, hermano Melvin y mi esposa encabecen esta oración, mientras a los demás le ayudamos. Gloria a Dios, amantísimo, mi Padre, salve a Dios. Padre, en esta hora, Señor amado, estamos con tu silencia, Padre, por reconociendo que en ti no podemos. Esperamos, Señor, que en ti, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor amado, toda la gloria y la honra que en ti, Señor, la adoración y la alabanza por los hijos de Dios, sí, Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí reunidos en un solo hombre, Señor amado. Gloria a Dios. En un solo pensamiento, en un solo sentir, Padre, declarando que todas estas peticiones sean contestadas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por aquel que ha contestado, Padre, las que siguen contestando y las que seguirán contestando, Padre, para gloria es tu nombre, Señor amado. Glorifícate, Señor, en cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre. Mira a nuestros hermanos que nos están aquí en este día, Padre, obren su vida de una manera especial, Padre. Cualquier situación, cualquier condición que se encuentre pasando, Padre, que te los dé la victoria, Padre, y que los ayude, Señor amado, a ser vencedores en ti, Dios, aleluya. Dale la victoria, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todas pruebas, luchas y dificultades, Padre. Toda tribulación sea echada afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Alienta sus vidas, Padre. Renueva sus fuerzas en el nombre de Jesús, Padre, como las del águila, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo, bendito Dios, que podamos servirte y buscarte en escrito y en verdad, oh Dios. Gracias por cada petición que haya necesidad contestada, Padre. En el nombre de Jesús declaramos todo hecho, Padre, por el poder de tu palabra, Padre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. También vamos a conectar la prenda. De una vez, aleluya, y aquí entregamos la parte a nuestros hermanos. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, el santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, el santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, el santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, porque grande, en medio de ti, el santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Dios. Se venía a dejar y estar como la doña de Dios Porque grande, porque grande, porque grande El miedo de ti es tanto y grave Porque grande, porque grande Porque grande, porque grande En medio de ti es tanto de Israel Regocíjate y canta, oh moradora de Sion Regocíjate y canta, oh moradora de Sion Porque grande, porque grande, porque grande es En medio de ti el santo de Israel Porque grande, porque grande es Porque grande es en medio de ti el santo de Israel Gloria al Señor, aleluya Alabado sea Dios, bendecido sea su nombre Aleluya, porque él es bueno Y para siempre su misericordia En esta mañana, gloria al Señor Pues le tocó a la hermana Este, gloria al Señor Aleluya, repartirle el pan y el vino Alabado sea el Señor La palabra del Señor Damos gracias al Señor Por la que Dios ha venido Obrando de una manera especial Gloria al Señor Y gracias a Dios Porque Dios siempre escucha la oración Alabado sea el Señor Aleluya Gracias a Dios